Este es un espacio de televisión y redes sociales que te trae información útil y de calidad para el mantenimiento, reparación y accesorios para tu vehículo. A partir de este momento, te invitamos a tomar nota de nuestros contenidos que se emiten en televisión abierta, redes sociales y más allá de nuestras fronteras en Costa Rica. Bienvenidos a Zona Automotriz. Estamos presentando Zona Automotriz. Encuentra este contenido en el canal de YouTube. Usted está viendo Zona Automotriz. Y con ustedes, nuestro equipo de investigación automotriz. ¿Qué tal familias de todo el país, amigos de Costa Rica que nos ven a través de Tica Visión? Hola Gina, estamos ya listos para presentarles un programa que hemos preparado durante toda la semana que volvimos de vacaciones y hoy lo van a disfrutar. Sí, porque traemos notas muy importantes. Hemos terminado esta Semana Santa, muchos nos fuimos de paseo. ¿Qué debemos hacer con nuestro vehículo ahora que viene lleno de la suciedad del mar? Hoy lo vamos a conversar. Y además traemos la importancia del diagnóstico automotriz. Este tema y muchos más en esta edición. Así que amigos, vamos a continuación a ver escenas de nuestro programa anterior. Escenas de la edición anterior. En los temas de rodamiento y neumáticos hay cosas que desconocemos. Para eso está Zona Automotriz. Hoy te orientamos las características que debes de tomar en consideración al momento de escoger tu próximo cambio de llantas. Otra información que nosotros tenemos es el índice de tracción. ¿Qué es el índice de tracción y por qué es tan importante el índice de tracción? Porque de eso va a depender la calidad de frenada que te proporciona el neumático. ¿En cuánta distancia él se va a lograr detener? Zona Automotriz. Información útil y de calidad. La temperatura del motor se controla mediante el líquido refrigerante y el termostato. A los 5 años o 100 mil kilómetros debe reemplazarlo junto con un refrigerante de calidad. Pero a veces solo cambia el refrigerante y no se cambia el termostato. Puede quedarse pegado o cerrado y eso te va a quemar el motor de la camioneta, va a dañar la culata hasta reventarla y va a salir muy costoso la reparación. Este espacio de televisión y redes sociales cuenta con el decidido respaldo de Estas marcas líderes te recomiendan el cuido de tu carro. Zona Automotriz. Contenidos útiles y de calidad. Terminaron las vacaciones de verano. Atrás quedaron los momentos en familia, las comidas de temporada. Y nuestros vehículos terminan muy sucios, con sedimentos, humedad y resto de arena. En Zona Automotriz recomendamos lavar muy bien tu carro. ¿Dónde y cómo hacerlo? En nuestra investigación de la semana. Lo primero es buscar un lugar apropiado y nos trasladamos a De Autos, donde fue la casa de los Mejía. Gina conversa con el experto. Estamos hablando con su propietario para que nos explique por qué es importante hacer ese aseo a nuestro vehículo. Bienvenido, don Álvaro. Hola, muchas gracias. El vehículo es como la casa de uno también, que tiene que mantenerla limpita, ¿verdad? Además de la limpieza profunda, nosotros ofrecemos otro tipo de servicios también. Es muy importante los químicos, porque hay muchos otros lugares que tal vez no ocupan los químicos correctos o apropiados que para el cuido del vehículo, porque hasta el champú para el vehículo tiene que ser especial. Nosotros usamos un champú que además de que lleva cera, el pH es neutro y no te daña la pintura. Entonces eso es muy importante porque en otros autos lavados no tienen ese cuidado con los vehículos o con el interior, con el cuero, el vehículo, con la tela. Entonces esto con el tiempo va dañando el vehículo. De autos quizás es uno de los autolavados más grandes en la ciudad, con hangares debidamente indicados para cada proceso. Es decir, el lavado convencional, el lavado con espumas, lavado a presión, con varios compresores y áreas para detalles e instalación de accesorios. Y aquí existe una gran variedad. Somos distribuidores autorizados de varias marcas, como lo son Bosch. Ofrecemos todo lo que son la marca Trico, que también Trico es una marca. Mucha gente se confunde que le decimos Trico, pero al limpio para brisas, pero en realidad es una marca. Nosotros somos distribuidores autorizados de ellos. Somos distribuidores autorizados de Gela, de Pioneer, de la alfombra WeatherTech, que es lo mejor que hay en alfombras hoy en día, de Nakamichi, de la marca Genius. Tenemos un sinnúmero de marcas. Tenemos como 20 tipos de inventadores, que en otros autos lavados no los tienen. Además tenemos servicios adicionales, como tenemos una barbería acá mismo también, mientras uno se está lavando el vehículo. Lo que a nosotros nos llama la atención es que además de los accesorios disponibles para tu carro, mientras estás esperando tu automóvil, hay un salón spa Unicet. Gina aprovechó a aplicarse un masaje relajante y Mario aprovechó la barbería para caballeros. Por lo que de autos es una empresa de embellecimiento total. Radios y parlantes para vehículos, ¿ustedes también los instalan? Parlantes, alarmas, radios, cámaras de retroceso, cámaras delanteras. Todos los precios que nosotros damos ya van el precio de la instalación. De instalación. Hay que hacerlo porque tenemos que cuidar la vida útil, ¿verdad? De la carrocería y del interior de nuestro automóvil. Más adelante vamos a mostrarles, como le decíamos a detalle, cómo lo hacen. Volvemos más adelante con más información. Acá en Zona Automotriz ya regresamos. Estás disfrutando Zona Automotriz. Lo que aquí decimos es porque así es. Estamos presentando Zona Automotriz. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la retroalimentación que nosotros tenemos para producir los diversos contenidos cada semana en Zona Automotriz? Pues tenemos un grupo de WhatsApp y las redes sociales como Facebook y también TikTok. Vieras, Gina, hay cantidades de comentarios que nos dicen cómo hacer conciertos mecánicos, a quienes le llevas tu vehículo y resulta que lo que te dicen no es lo que tenía el carro y te hacen gastar de más. Así es. Por eso es que debemos recordar que nuestro automóvil es como nuestro cuerpo. Si algo está mal, ¿a dónde tenemos que recurrir? Al especialista. En nuestro caso el médico, pero en caso de nuestro automóvil hay que ir con un mecánico que conozca y tenga ese escáner, que es el aparato que utilizan, para poder dar un diagnóstico acertado de lo que tiene nuestro vehículo. Pero, ¿qué es un escáner? Vamos a ver qué cosa es. En Zona Automotriz hablaremos del diagnóstico vehicular. Hoy en día, la electrónica instalada en cada vehículo y a través de herramientas especiales como los escáner, nos permite realizar pruebas para determinar averías. Es decir, detectar y diagnosticar cualquier posible falla que puede estar causando un mal funcionamiento del auto. O para verificar el rendimiento de los componentes electrónicos en su desempeño. Vamos a conversar con José David Pastrán, técnico especialista de la Casa del Sensor, que se refiere a los estándares recomendados en cada diagnóstico. Bueno, el diagnóstico es una revisión e inspección para poder determinar el origen de fallas o para hacer análisis sobre datos que puedan estar dando problemas en el vehículo. Ajá. Por ejemplo, traemos este vehículo que está presentando una falla que no se reconoce. Prácticamente está consumiendo más combustible de lo debido. Bueno, comenzamos nosotros a hacer una inspección, como te decía, primaria. Vemos nosotros el tiempo de quemado por medio de una sonda. Vemos la potencia de las bobinas y al mismo tiempo vamos a hacer una gráfica de sensores de oxígeno. ¿Qué tanta densidad del aire está en el cilindro? Y eso es importante para saber si un vehículo está consumiendo mucho o no. Se considera un diagnóstico completo cuando llevas tu carro con el especialista que tiene los conocimientos requeridos para su diagnóstico. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta que no son directamente cada una por separado un diagnóstico, pero juntas podemos hacernos, ¿verdad? Ya una idea de cuál es la condición real del vehículo al momento de nosotros poner también la herramienta del escáner, ¿verdad? El Scantool. Esto es porque a veces el escáner en sí no es el que te está haciendo la reparación, sino es el técnico basado en todas esas variables. Zona Automotriz Atentos a todos los seguidores de Zona Automotriz. La Casa del Sensor, a través de nuestro medio, pone a disposición sus equipos y conocimientos para realizar a tu vehículo un diagnóstico completo que te indique cómo está el estado general de tu auto. Puedes coordinar una cita al WhatsApp 85858 Y recibirás por la misma vía una cita y costo para tu diagnóstico profesional y conozcas el estado real de tu auto. Encuentra este contenido en el canal de YouTube. Zona Automotriz Así como los autos se embellecen y mientras están afuera, uno bien puede entrar aquí a la barbería de autos. Estoy con Jairo, este joven es experto en belleza varonil. Como dijimos, a mujeres y a varones. Hay una área para mujeres y los varones aquí podemos retocarnos y embellecernos, ya sea la barba o el pelo. Mientras tanto, nosotros vamos a conocer un servicio muy importante en este programa. ¿Qué es lo que hay y dónde encontrar productos y servicios automotrices? CasaPelas, garantizando la vida de tu vehículo. Distribuye marcas reconocidas y partes genuinas con más de 500 mil piezas diferentes en su stock. No le pongas cualquier cosa a tu vehículo. Comprá repuestos genuinos en CasaPelas. Suficiente garantía. La batería convencional LTH es con fiabilidad en el arranque. Mientras que la AGM permite alcanzar el máximo poder sin disminuir el desempeño. Mayor resistencia a la vibración y además es libre de mantenimiento. Distribuye en Nicaragua, Lupnica. Y recuerda, LTH, energía que no se detiene. Bodega Automotriz Nos especializamos en partes de motor, partes de frenos y embriagues, suspensión y dirección, balinera y retenedores, amortiguadores, filtros y más. Visítenos en nuestras dos sucursales. Sucursal Central, Villa Fontana, Bodega Automotriz. Cotice sus repuestos por WhatsApp. Somos Taller El Taxista. Especialistas en la reparación y adaptación de toda pieza de dirección y suspensión. Con más de 17 años de experiencia. Contamos con personal altamente capacitado y todas las herramientas especializadas para realizar cada trabajo. Entornos, rectificación de discos, prensa hidráulica, alineación y balanceo. ¡Taller El Taxista! Porque necesitas que tu carro te rinda más en estos tiempos de crisis. Autopartes Managua. Encontrar la mejor alternativa en repuestos a bajos precios es la solución. Autopartes Managua. Donde encontrarás repuestos, lubricantes y asesoría confiable. Somos la capital de los repuestos de Montoya Cuatro Alago. Edwin Performance Mecánica General. Somos un servicio automotriz de nueva generación. Contamos con toda la información técnica. Scanners, lo último en equipamiento técnico. Además, contamos con un área especializada en laminado y pintura de altísima calidad. Edwin Performance. Realmente profesionales para todo tipo de vehículos. Cambios de aceite, baterías, frenos, amortiguadores y suspensiones. Y siempre a la vista del cliente. Edwin Performance. Búsquenos en las redes sociales como Edwin Performance Nicaragua. Con AutoGoat, ¡ya la hiciste! Un aliado con repuestos a tu alcance con los precios más accesibles. Disfrutad de super garantía y amplio stock de repuestos para las marcas Toyota, Kia, Suzuki y Hyundai. Visítanos en el kilómetro 5.5 Carretera Norte, Plaza Genova. AutoGoat, repuestos a tu alcance. Nosotros estuvimos leyendo las noticias en la semana pasada, donde se arrojan datos espeluznantes de las malas maniobras y los accidentes que provocaron más muertos de lo debido en este verano. Y es que esto se debió a que los conductores en su mayoría estaban en estado de ebriedad, sumándole a esto, como bien lo dijiste, las malas maniobras y el mal estado mecánico de los vehículos. Y para muestra un botón, hicimos un breve recorrido por nuestra capital con la cámara a bordo y descubrimos una cantidad de maniobras que justamente son las que provocan estos accidentes. ¿Querés que veamos este ejemplo? Vamos a verlo. Este programa de educación e información te recomienda conducir con las precauciones debidas en las carreteras abiertas y la ciudad. No está de más prevenir cuando se acercan vehículos pesados. Esto por su magnitud no pueden realizar maniobras evasivas y podrían generar accidentes, por lo que es prudente dejarles pasar. De la misma manera hay que tener precauciones con el transporte colectivo, ya que algunos irresponsables choferes manejan a velocidades no permitidas y en ciertas ocasiones realizan giros indebidos e invasión de carril, como en este caso. Usted se está informando en Zona Automotriz. En nuestra cámara a bordo hemos logrado detectar la imprudencia constante de motociclistas que realizan este tipo de maniobras entre vehículos avanzando entre los semáforos y no respetando las señales de tránsito. Este vehículo liviano tiene muchas ventajas que son mal aprovechadas y en nuestras redes sociales existen quejas. Algunos motoristas hasta se molestan, como vemos acá. Una cantidad de conductores de estos vehículos de dos y tres ruedas son temerarios y según autoridades de tránsito provocan la mayoría de accidentes en las vías. Y finalmente nuestro mensaje es para los peatones a caminar con precaución por las mismas razones expuestas aquí. Hemos recibido denuncias que en los semáforos del Roberto Huembes esta persona comete robos de forma impune. Ya ha sido identificado plenamente y esperamos que la policía ponga el orden en ese sector y en los semáforos principales, donde personas que aparentemente limpian vidrios distraen a los conductores para robarles. Esté pendiente de nuestra cámara a bordo. Y vamos a continuar con este tema con respecto al embellecimiento, pero el aseo importante que hay que hacerle a nuestro vehículo una vez que nosotros regresamos de estas vacaciones de Semana Santa. Don Álvaro, ¿cómo lo hacen? Vea, Yena, bueno, para comenzar nosotros tenemos las herramientas necesarias porque es un trabajo muy delicado. Entonces nosotros comenzamos sacando los asientos, desarmando los asientos, para luego pasar a sacar la alfombra. La alfombra nosotros la lavamos, como te dije antes, con unos químicos especiales. La lavamos con unas máquinas de presión especiales también que tenemos. La alfombra tiene que secar al sol para que seque muy bien, porque si queda húmeda también el carro. Si yo te la monto húmeda va a quedar un mal olor peor de cómo me lo trajiste, ¿verdad? Entonces por eso te digo que a veces lleva mucho tiempo. Generalmente se saca así en un día. Si me traen el vehículo a las 7 de la mañana se entrega al final del día. Y si el sol colabora, por supuesto. Sí, porque en días de lluvia también pues obviamente lleva un poco más de tiempo. Se le dice al cliente que se entrega el día siguiente. Entonces la limpieza que incluye, se sacan los asientos, se desarma la alfombra, se descurte lo que son todas las puertas, lo que es la parte trasera del vehículo, el techo, el tablero, incluye el lavado de motor, lavado de chasis y el esprayado. Esto, el lavado de motor y lavado de chasis es muy importante cuando venimos también del mar. Por lo mismo, porque viene pura arena, puro salitre. Entonces eso le ayuda a mantener bien su vehículo. El lavado es lo último que hacemos y se da lavado y pasteado el vehículo también. Ok, vamos con esta parte importante que usted acaba de mencionar. El lavado de chasis y el motor. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener para ello? Nosotros conocemos que en algunos otros lugares que vienen y lo meten a presión, lo lavan y lo hacen con diésel. ¿Es eso correcto? No es correcto. Por ejemplo, el diésel no se utiliza para lavar el chasis. Hay muchos lugares que esprayan el chasis con diésel y lo que hace el diésel más bien es tostarte los butchings del vehículo. Nosotros aquí tenemos químicos como grafito, fórmula marina grafitada que son especiales para el chasis. Con el motor sí es muy delicado. Yo he visto que ustedes tienen el programa, por ejemplo, han hecho videos con la Casa del Censor. Ellos nos recomiendan mucho porque ellos nos han explicado cómo tener todo el cuidado con el motor. Tapamos todas las partes electrónicas. Eso es muy importante. Hay que sopletearlo bien. La presión hay que usarla a cierta distancia para no dañar los componentes electrónicos del vehículo. Y hay unos vehículos que vienen con el motor con muchos cables sueltos. Entonces, también eso tiene mucho que ver. Hay vehículos que ya son viejitos que hay que tener mucho cuidado a la hora de lavar. Mucho más cuidado, ¿verdad? De no ponerle la presión muy cerca. Se puede mojar una bobina o se puede mojar un chispero y después el vehículo no va a encender. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta y nosotros brindamos la garantía necesaria también para ofrecer este tipo de servicio. ¿Qué recomendaciones pueden darle ustedes a nuestros amigos para que busquen a las personas especializadas y, por supuesto, a dónde los pueden buscar? La dirección es facilita. Al costado oeste del Hotel Crown Plaza, donde fue la Casa de los Mejías de Godoy, también le dicen. Es muy importante que lleven su vehículo a lugares especializados. Que sepan, que tengan la herramienta necesaria y que le brinden la calidad necesaria de lo que se le va a hacer a su vehículo. Así es. Y la idea es cuidar y darle más vida a nuestro automotor. Gracias por sus recomendaciones. Les felicitamos por su excelente trabajo. Y ya volvemos con más acá en Zona Automotriz. Nuestra marca Repsol presente dentro de nuestros patrocinadores es una marca europea, un lubricante para las motocicletas de competición. Pero ¿sabían ustedes que también existen 17 tipos de aceites para distintas motocicletas? Bueno, esa información nos las va a compartir Mario, que se encuentra con el gerente de la marca. Atención motociclistas. Tenemos una novedad en lubricantes especializados en motos de distintos cilindrajes y propósitos. Llega Repsol y nuestro director está con su distribuidor en Nicaragua. Pues Mario, la verdad es que ha tenido un buen desarrollo, a pesar de que tenemos muy poco tiempo en Nicaragua, el producto ha tenido una buena aceptación y un buen desempeño. Los motociclistas han visto el producto, lo han aceptado. Repsol, Mario, ellos son de los pocos fabricantes de lubricantes que tienen una gama tan extensa que muy pocas marcas lo tienen en Nicaragua. ¿También pueden abarcar motos de trabajo o las llamadas caponeras? Una de las ventajas y uno de los productos que traemos es específicamente para caponeras. Se manejó con parte de las empresas que distribuyen las marcas en India, en América Latina. Y se produce para caponera. También tenemos para motos mensajeras de bajos centímetros cúbicos. Tenemos para motos de carrera. En fin, tenemos 17 tipos de lubricantes para motos bajo la marca Repsol. ¿Tienen una asociación? Básicamente Honda ha confiado en Repsol. Inclusive, este tipo de productos son de una confianza tal que Honda ha confiado en ellos desde hace 25 años. Y hoy por hoy tienen una alianza a nivel de producir una moto que se llama Repsol Honda. Tenemos, dentro de los productos, tenemos lubricantes minerales, tenemos lubricantes semisintéticos y lubricantes sintéticos. Obviamente, los productos minerales se pueden cambiar a un kilometraje muy bajo relativamente. Los sintéticos y semisintéticos son lubricantes que pueden cambiarse más prolongados. Eso permite que el motociclista haga una inversión inicial un poco alta relativamente, pero al final es un ahorro. ¿Dónde podemos encontrar estos productos? Porque estoy seguro que muchos van a ir a buscarlos porque son especializados en motos. Sí. Estos productos los pueden encontrar en cualquier venta de motos y de aceiteras del país. Nosotros nos sentimos muy halagados que ustedes estén ayudándonos con la marca. Y señores, crean que Repsol vino a Nicaragua y es uno de los mejores productos para motos que existen en este momento. Estamos seguros de que sí. Es una recomendación de Zona Automotriz. Nosotros continuamos con más. Lubricantes Repsol. La tecnología más avanzada probada en las competiciones más exigentes. La batería convencional LTH es con fiabilidad en el arranque. Mientras que la AGM permite alcanzar el máximo poder sin disminuir el desempeño. Mayor resistencia a la vibración y además es libre de mantenimiento. Distribuye en Nicaragua Lupnica. Y recuerda. LTH. Energía que no se detiene. Bodega Automotriz. Nos especializamos en partes de motor, partes de frenos y embriagues, suspensión y dirección, balinera y retenedores, amortiguadores, filtros y más. Visítenos en nuestras dos sucursales. Sucursal Central, Villa Fontana. Bodega Automotriz. Cotice sus repuestos por WhatsApp. Somos Taller El Taxista. Especialistas en la reparación y adaptación de toda pieza de dirección y suspensión. Con más de 17 años de experiencia. Contamos con personal altamente capacitado. Y todas las herramientas especializadas para realizar cada trabajo. Entorno, rectificación de discos, prensa hidráulica, alineación y balanceo. ¡Taller El Taxista! ¿Por qué necesitas que tu carro te rinda más en estos tiempos de crisis? Autopartes Managua. Encontrar la mejor alternativa en repuestos a bajos precios es la solución. Autopartes Managua. Donde encontrarás repuestos, lubricantes y asesoría confiable. Somos la capital de los repuestos de Montoya 4 Alago. Edwin Performance Mecánica General. Somos un servicio automotriz de nueva generación. Contamos con toda la información técnica. Scanners. Lo último en equipamiento técnico. Además, contamos con un área especializada en laminado y pintura de altísima calidad. Edwin Performance. Realmente profesionales para todo tipo de vehículos. Cambios de aceite, baterías, frenos, amortiguadores y suspensiones. Y siempre a la vista del cliente. Edwin Performance. Búsquenos en las redes sociales como Edwin Performance Nicaragua. Con Autogoat, ¡ya la hiciste! Un aliado con repuestos a tu alcance con los precios más accesibles. Disfruta de super garantía y amplio stock de repuestos para las marcas Toyota, Kia, Suzuki y Hyundai. Visítanos en el kilómetro 5.5, carretera norte, Plaza Genova. Autogoat. Repuestos a tu alcance. Y dentro de nuestras notas automotrices, ¿sabían ustedes que nuestras llantas son unidireccionales? Es decir, que ellas van a girar de acuerdo a cómo movamos nuestro timón. Pues les cuento que se han inventado unas llantas omnidireccionales. Algo que nos va a permitir estacionarnos con facilidad en lugares angostos. Veamos esta curiosidad. Soy Valeria Mendoza. En nuestra investigación constante, ya habíamos anunciado que desde 2019, Michelin desarrolla un tipo de neumático a prueba de ponchaduras, con un sistema a base del mismo caucho, donde no tendrías que entrar las llantas, sino que además las vibraciones del camino se amortiguan debido a las celdas flexibles, como lo ven en este video. Estas son las novedades de Zona Automotriz. En la investigación automotriz, hoy les presentamos la rueda omnidireccional. Su creador recientemente compartió este video mostrando el funcionamiento y la versatilidad de su creación. A diferencia de la rueda común que se mueve en una sola dirección, este tipo de rueda no requiere de ningún tipo de modificación en la estructura del vehículo, por lo que se puede utilizar en cualquier automóvil. La rueda omnidireccional en sí misma consiste en una llanta especial sobre la que se monta un neumático con una banda de rodadura circular, la cual es capaz de girar sobre el aro de la llanta con total precisión. Aún está en la fase de desarrollo y su inventor aún busca un gran consorcio para comercializarla. Sé parte de nuestras novedades recibiendo información útil y de calidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Zona Automotriz. Ya vieron pues desde las instalaciones de Autos, donde usted puede dejar su carro como nuevo. Vamos a despedir este programa y por ahora les vamos a dejar una expectativa porque en la próxima edición les vamos a señalar donde usted puede ir a hacer el escáner de su vehículo para saber en qué estado se encuentra. Esto y mucho más en la próxima edición. ¡Nos vemos! Este espacio de televisión y redes sociales cuenta con el decidido respaldo de Estas marcas líderes te recomiendan el cuido de tu carro. Zona Automotriz, contenidos útiles y de calidad.